hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de supervivencia en minecraft en el episodio de hoy primero vamos a hacer esto ahí está en el episodio de hoy vamos a hacer una nueva granja ya que como pueden ver por aquí estuvimos quitando bastante arena bastante arenisca o como se llamaba la otra sí creo que sí y pues ahora hace falta ocupar el espacio y dije que podría yo ser aquí tenía yo pensado pasar la granja de ovejas para acá o la transquiladora pero no se me hizo muy buena idea desperdicio espacio y hoy vamos a hacer las dos granjas pero después me di cuenta que una se afectaba con la otra y bueno dije una esta ya que es más fácil quitar este material si es que por acá lo tenemos estado trabajando ya bastante avanzado ya nada más para casi hacerla y ya y bueno vamos a ir aquí no bueno pueden ver que por ahí arriba tengo este un espacio que es de 13 un espacio de 13 en el cual vamos a comer para generar vida este vamos a colocar agua para que baja hasta este punto que va a bajar el agua hasta aquí bueno hasta aquí y a partir de aquí también volver agua que es la altura 46 que son los límites de donde spawnean los calamares y una vez haciendo eso traigo por aquí esto también estamos tapar todos los lugares donde tengamos agua que tengan esas alturas vamos a hacer esto por aquí a ver si me con el lag no me caigo porque podría morir vamos a hacer esto por aquí esto por aquí esto por aquí hacer esto sí en esta versión es así que es la 1.6.2 y en otras versiones es diferente como podemos ver aquí el terreno al fondo puedo mostrarles que tendríamos que quitar esa corriente de agua que se ve por ahí esa tal vez de allá y mares y ríos tal vez esa de ahí también y en consecuencia por todos lados donde tengamos agua yo creo que el bioma mesa o este en sí son buenos lugares para para esto vamos a brincar ya está lo que vamos a hacer primero para esto les digo es un espacio de 13 lo que es de este punto a este punto que sería el espacio no tienen que dejar todo pelón yo lo hice por gusto porque como pueden ver hasta decoré las paredes a mi gusto como se me pegó la gana y a ver este ¿qué? ya se me olvidó ya me acordé que hice algo mal por allá en unos hornos tenemos que tener espacio así pueden ustedes dejar nada más hacer el hoyo de 13 por 13 bueno 13 en cada lado y cada dejamos esto así uno un bloque un bloque un bloque un bloque un bloque son 6 por 6 en lo que llamamos un 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 espacio un bloque un espacio un bloque para poder hacer eso de arriba y abajo ahí tengo uno en medio porque este tiene yo el beacon para poder dejar todo esto pelón y bueno ahora lo que vamos a hacer a continuación antes de poner el agua arriba necesitamos hacer algo de este lado lo cual es yo lo voy a hacer de esta manera para que se me haga a mí más fácil y ya después voy a hacer quitar estos bloques ay no me vaya yo a caer que sentí que me iba yo por atrás hasta ahí ok bueno no hasta aquí esto lo puedo les voy a dejar en la descripción este el video de los del autor y el video que ocupo yo son dos videos los dos están en inglés ay no me alcanza bueno de todas maneras tengo que quitar este 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 ah no estos no 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 esto si ahí está este 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 ahora si ya unos para acá desde un principio hubiera hecho esto y me hubiera sido más fácil pero bueno vamos a tener que colocar hielo y volvemos a poner uno aquí uno aquí uno aquí uno aquí abajo de esta pequeña plataforma aquí ya no ese hielo no va aquí este hielo va aquí no sé qué carajo estoy haciendo esto los puedo ir quitando bueno yo los voy a poner nos vamos a ir a hacer lo siguiente por aquí por aquí y la vi esta granja y me gustó desde que subí en el video dije esta yo la quiero hacer en mi survival y pues ya estuvimos trabajando bastante quitando la arena ya tengo bastante arena tal vez no toda la que quisiera yo pero para el momento para lo que puedo llegar a necesitar creo que es la suficiente para el cristal ya cocine bastante cristal a ver aquí así así ya puedo llenar lugares de cristal y cristal y cristal por aquí ok ajá 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 falta nada más esto ya terminamos ya terminamos un otro y yo sé que algunos se preguntarán que por qué no he subido videos por qué no he estado en el canal y en este video no lo voy a explicar yo creo todavía no lo grabo pero voy a grabar un video que lo más probable es que se suba antes que este video donde voy a explicar precisamente eso y por aquí voy a quitar todo esto y este algunas otras cosillas de otros videos algunas cosas bueno voy a hacer un video informativo eso es que siempre hago este cuando me ausento o cuando quiero dar a conocer alguna noticia pero a veces no me doy a explicar muy bien no se vayas a romper que me di un lagazo y voy a ir a romper el hielo que ya cheque perdón le pegue al micro a ver lag te aplacas no se aplaca el lag a ver voy a pausar un segundo ahora si creo que ya por aquí por este lado lo que no recuerdo es si traigo bloques para tapar esos hoyos no más los quería yo para enseñarles lo que hay que hacer este con el el agua que hay debajo del mar pero en si yo no necesito tanto tanta tinta pero aún así vamos a ver no me dejé ese bloque por eso les digo que me acordé que este que puse mal los hornos porque creo que le metí estas piedras en lugar de arena pero bueno ya ni modo vamos a seguir comiendo por aquí por aquí así ok y vamos para allá arriba por aquí no me morí bueno yo ahorita regreso ya que acabo de comentar un fail pero no importa nos vemos en un segundo bueno pues ya recogí las cosas y ahora si vamos a intentar llegar a donde queríamos voy a hacer esto así no por qué lo que es que estoy aquí pero ahora tengo que subir por un enderpearl bueno voy a recoger las cosas y ahorita las veo bueno va a la tercera a ver si otra vez me muero voy a tirar ahí ahí está por fin y vamos a colocar agua en la parte de acá arriba primero tiene que poner se tienen que poner los bloques de abajo no lo vi yo no vi el video pero no le preste tanta atención como debería pero primero van los bloques de abajo para que tapen el agua y después los bloques de arriba bueno las corrientes de agua en la parte de arriba ahora sí ya me di a entender creo vamos a hacer lo siguiente ahí está vamos a poner aquí agua aquí agua aquí agua vamos lag ahí está ahí está ahí está agua 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 no traigo lo suficiente pero creo que voy a hacer puedo bajar por la corriente de agua tapar las bueno voy a intentar a ver si el lag me lo permite este tengo que poner un bloque ahí ese no se tiene que rellenar vamos a ver puedo hacer lo siguiente algo como esto a ver aquí así 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 pero creo que va a ser más relajo por lo cual yo voy a hacer esto esto voy a agarrar el agua y voy a ir rellenando puedo ponerlo en cualquier lado yo creo ahí está no 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 ya sé qué error puedo tener aquí ya lo tuve voy a tener que poner esta agua aquí esta agua es que así no lo debo de hacer porque no quiero que se hagan esas corrientes tienen que ser pilares de agua entonces voy a seguir haciendo como estaba yo haciendo de este lado ahí está nada más que caiga una pequeña corriente espero me alcance el hielo ahí está no voy a tener que ir por más agua creo que sí por aquí por acá a ver creo que sí me va a alcanzar creo que sí no es bueno gastarse el hielo de esta madera o quién sabe creo que da un tanto igual gastárselo de esta forma porque si podría yo ponerlo así de una manera fácil pues lo pondría yo así de ponerlo y romperlo pues lo gastaría yo de esa manera pero tengo que hacerlo así ahí está así me alcanzó y ya a ver ya casi ya casi y ya quedó vamos a a ver cómo se ve desde este punto todo de vista no vamos a bajar ya de una vez por aquí a tirar un enderpearl vamos a comer y esto debe de quedar así más o menos pilares ahí está donde tienen que spawner calamardos y y pues ya lo que voy a hacer ahora es este derretir el hielo o sea derretir el hielo voy a hacer esto así no tendría que poner tantas otra opción es poner en las partes de aquí este glowstone para que se derrita o linternas y es que tienen ustedes linternas si están en la 1.8 calabaza sería más relajo pero también podría si puedes poner un bloque de tierra aquí y no aquí y la calabaza por aquí pero así con las antorchas como todavía tengo el terreno ahí puesto bueno la plataforma no es tanto problema yo les voy a poner una antorcha para cada uno para que no se anden peleando de que es que a mí no me pusiste antorcha no para todos antorcha o hasta donde acá hasta donde se pueda y tenemos que esperar a que se derritan todos 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 pero todos y una vez que se derritan podemos quitar las corrientes digo romper estos bloques sería más fácil si fuera vidrio pero dije no yo con la con con los estos bloques que estaban aquí porque esto es en general excepto este pero estas ya estaban ahí cuando estaba yo picando dije para evitar colocar demás pues lo puedo dejar y una vez que se quiten todos o podríamos ir avanzando ya de una vez este vamos quitando uno 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 y ya quedan los animales así bien bien chidos y algo que hay que hacer es matar animales lejos que anden por ahí porque nos pueden nos quitan eficiencia de la granja y una vez que ya tenga yo quitado todo esto también voy a quitar la plataforma y hay que hacer un mecanismo bajo que puede ser como en el video o puedes poner simplemente muchas este muchos hoppers y ya pero vamos a esperar que se derritan derritanse bueno yo pauso y los veo en un segundo bueno chicos pues así es como debe de quedar tienen que quedar los pilares y esto una recomendación por eso grabo a partir desde este punto ya quité todos los bloques pero si los recalco muy muy ciertamente deben de esperar a que todos todos los bloques de hielo se derritan o ser bastante cuidadosos yo por un descuido rompí un bloque donde había un hielo entonces la corriente de acá salió a un lado y desca que todo despedoró como le quieren decir todo 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 porque por lo menos en la parte de arriba tuve que ir a quitar unos 6 bloques de agua y volverlos a poner para que se estabilizara porque se habían hecho corrientes así de los lados y no quería decir que se hiciera más estaba yo tapando y me di cuenta que tenía ahí un problema por acá también y otro problema que me causó es que todo el hielo o nada más creo que fue un bloque que no se había derretido pues me faltó este pues se mezcló todo el agua estas corrientes y fue un caos entonces si ustedes lo hacen que ya están como que quitando esto pues va a bajar el agua hasta la parte de por allá porque bajó el agua pasó por las orillas y bajó en las partes de aquí y pues me hizo un reverendo desmadre y bueno tú puedes subir y los camulamares pueden caer y morirse porque eso consiste vamos a ver si vemos por aquí que caiga alguno nos ponemos por algún lugar de aquí no quiere no quiere y no quiso no que no quiere aparte me hace falta tapar un montón de lugares donde hay calamares aún pero una vez que eso ocurra este esto va a empezar a producir producir y más historia en la parte de abajo entonces lo que voy a hacer ahora es quitar este esto la pequeña plataforma para poder hacer algo en la parte de abajo y pues ahorita los veo estaba yo pensando quitarle el el cristal pero es que no me gusta porque te tapa bastante esa línea que deberían de quitarse la minecraft actualízate y haz lo que hace el este mod que hace que todo se vea más bonito bueno no es shaders el otro que te quita los bordes no me acuerdo como se llama pero el optifine pero 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 pues es que ya hace falta mire este ver esto re feo la línea está apestosa y que le quita mucha vista porque los brillitos y eso como que fuera más más así se vería mejor porque son como tentáculos en sí creo que la granja se llama la madre calamar porque algo así es mother squid creo que así le pusieron y pues hay que hacerlo en la parte de abajo así es que voy a quitar esto y los verán otro ratito yo no sé si lo voy a hacer como lo hacen en el vídeo o simplemente voy a poner un montón de hoppers pero pues ya lo veré yo cuando lo haga así es que los veo en un instante gente no me tardo bueno gente ya hemos regresado una vez más estoy haciendo esto por aquí por tengo un razón motivo circunstancia no quise ocupar mucha lana porque quiero ocupar el tinte para hacer otra cosa voy a hacer lo que es este un calamar hacia arriba pero lo voy a hacer diferente lo voy a hacer con cristal y creo que quiero que esté este bordito muy aparte de este y quiero poner esto de aquí porque no sé si pueden subir por el hoyito se spawnen muy por el hoyito y suban aquí que voy a poner agua entonces no necesito que se metan ahí los malditos calamares pero les voy a mostrar por aquí que pues ya tengo un poquito de tinta y como si alguno de ustedes vieron el video este informativo que subí no sé qué día ya tiene rato no sé es que no sé cuándo voy a subir este video porque apenas lo voy a grabar tengo que trabajar en bastantes cosillas todavía aparte lo que es este video no en sí pues estuve tapando lo que fue un laguito de por allá y un río de por allá de hecho estuve matando los animales que estaban por aquí alrededor los que estaban por allá y uff lag segundo no ahí está no sí o no sí o no sí o no a ver ahí está es que no sé cuándo me queda de disco duro les digo comentaba en ese video que mi disco duro está petao entonces necesito trabajar en ciertas cosillas y bueno yo voy a bajar para mostrarles más o menos cómo funciona esta cosa vamos a aventarnos ahí la cama ya estoy aquí voy a seguir recogiendo lo voy a poner por aquí para que puedan verlo eso hacen pum se caen mueren y así funciona esta cosa entonces por aquí puse estas marcas que estos bloques de tierra que es donde empieza mi pared de cristal que ustedes vendría haciendo esto de aquí allá su pared de pues de piedra de esta que este si es que no quitan todo este terreno de bloques yo quise quitarlo nada más por estética porque quise poner un poquito de decoración a la granja pero la pueden hacer no visible y queda bien mucho y bueno aquí hay dos opciones hacerlos como en el video si gustan ver el video de como se hace pero está en inglés que es con un minecart que va recogiendo se pone un bloque arriba bueno se pone cristal para que no spawne nada y en la parte de acá un minecart con hopper que va a dar vueltas así y así como lo estoy haciendo yo así y así otra vez y así y así y así que va a ir agarrando toda la tinta entonces yo lo que voy a hacer creo que va a ser un tanto diferente voy a poner hoppers porque 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 si lo que voy a hacer digamos lo que quiero notar bien es como caen porque creo que no se salen del rango bueno aquí brinco esto muy para acá entonces tal vez puedo poner como rango la pared ese se salió un poquito hasta más eso es lo que no quiero es que debería de extender la pared de vidrio un poco más abajo o podría ser una estructura donde ya no se salga nada y así de fácil ajá ahí se cae ahí necesito uno que caiga a orillas a ver ahí se cayó la orilla tanto saco esto pues en sí la mayoría va a caer siempre en medio o si ya es muy orilla creo que todavía los hoppers que quiero poner lo van a agarrar la cosa es que este no es el nivel de la altura que corresponde porque estoy en 29 tiene que ser 30 puedes hacerlo a nivel 0 si quieres y ya no puedo recoger más entonces yo voy a poner por aquí bloques de estos porque no estos no estos para ir poniendo nada más para la apariencia un poco a ver dame esto a ver por aquí voy a ir poniendo de estos así papapam papam papam porque voy a poner de estos alrededor de por aquí a ver aquí así ajá 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 y bueno yo lo hago y regreso en un instante voy a quitar esto bueno chicos ya he puesto esto lo que hice fue no dejarlo en la altura 60 30 bueno aquí ya me marca que es 30 donde caen debería ser creo que deben de caer un poco más arriba de acuerdo a la otra creo que si esto es la 30 aquí va el mecanismo traen caen ellos caen como en la a ver ajá aquí como en la 32 yo creo no recuerdo bien y pues lo que hice fue poner agua alrededor curioso caso del océano digo del océano del desierto porque estamos en desierto y falta hacerle la decoración lo voy a poner decoración aquí le voy a poner las estas este lily pads y lo quise hacer así porque realmente mi por el momento a ver ahí está por el momento no me importa mucho el gastar las tolvas porque no creo estar mucho por aquí me producen lag pues sí pero no importa está muy lejos bueno no está tan lejos como está por allá mi base principal bueno el spawn pero pues voy a decorar por aquí voy a poner de estas un tanto así una de estas así voy a estar haciendo algo medio acá psicodélico así no estoy ya no lo quería así pero no importa así algo acá bien pacheco y lo voy a decorar este acá no tengo tapado porque aquí voy a bajar voy a poner más hoppers para que guarden todo y bla 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 como pueden ver esto cae 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 de hecho todavía me falta me di cuenta que taparon un río de aquel lado por donde empiece este los pantanos los pantanos no creo que llegue ya esta tanto a esta región no me acuerdo las medidas las medidas lo dicen en un video de JL este bueno o GL ahí lo dicen este pero realmente no acuerdo me acuerdo que desde el punto central son no creo creo que viene siendo el spawn normal que venían siendo 128 bloques de cada lado realmente yo no me di simplemente dije pues aquí la voy a poner porque aquí veo que está más o menos en medio mi desierto porque tampoco me di el desierto y ahí fue donde dije aquí aquí está el chingón y bueno gente este no me despido porque todavía se las quiero presentar ya bien bien con de acuerdo a mi decoración les digo yo lo quise hacer con esto ustedes si no quieren gastar tanto hopper o no quieren este porque les puede dar lag o que se yo diversas cosas pueden hacerlo este como les digo este con el mecanismo que aparece ahí que es con carritos y y ya y bueno yo termino de decorar que eso me va a llevar todavía un buen rato y ya que regrese pues ya me despido y nos vemos en un instante hoy te regreso yo bueno chicos ya he terminado por fin de hacer lo que tenía que hacer para la pequeña granja y vamos a ir a ver como es que ha quedado pam 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 mejor caminamos de frente para que ustedes lo puedan ver tarararararán tarararán tararán tengo el super calamar la reina madre de los calamares y podemos bajar expulsa calamares expulsa calamares tú puedes eso Y aquí está la pequeña decoración En lo que nos quedamos No me gusta mucho el caminito este Pero pues es práctico porque No caigo tanto O si caigo me levanto luego luego Esos cofres los voy a quitar y después voy a tapar eso de ahí Nada más que de ahí saco lava Y ya podemos venir A este lado No hice nada ostentoso Ni nada Es una decoración sencilla Y por aquí podemos ver Este Los sacos de tinta que tenemos Y así irá llenando con el pasar de los tiempos No creo necesitar más De esto y no sé si voy a pasar Más tiempo aquí Del que creo Pero pues La decoración me ha gustado Ay me llame de hombre Vamos a ver por acá Me gusta el famoso calamar Está hecho con agua En ambas son los ojillos Y cristal azul No sé si quitar el cristal este Todavía estoy pensando Me agradaría bastante Tal vez lo quite Para que parezcan más tentáculos Porque les digo Ese cristal como que no deja ver Y no No deja ver No me gusta Es más Feo Más No sé cómo Más En chiste Algo tiene que no me agrada Tal vez le pueda poner Cristal de azul No sé Y puse alfombrita alrededor Se pone que es para que los monstruos No brinquen Pero Quien sabe Todo este espacio está hecho Para que no spawneen monstruos Tal vez ahí Donde están esas alfombras De abajo Puedan spawnar Spawnear Slimes Otro tipo de map No porque está iluminado Y Pues me gusta Me gusta como está Esta cosa Quedó rara Curiosa Me agrada Y la sección de aquí Que simplemente Es este Arenisca Con arenisca Cincelada Y Todo aquí Bien chido Y ya tú tienes aquí Necesito tinta Necesito más tinta Más tinta Más tinta Algún día Todo esto Se llenará Algún día Todo esto Será tuyo No Y bueno gente Pues esto es lo que corresponde Al capítulo de hoy No sé que tanto duró Procure Grabar Nada más No esencial Y Pues Esto Cae 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 De por si El video Donde Lo hacen Dice que es para la 1.8.1 Y yo lo estoy diciendo La 1.7.2 Y podemos ver que funciona bien Nada más Si ves que No caen Es porque tienes que Tapar algún río O en las cuevas Hay algo que Anda fallando Pero siempre va a seguir Spawneando Y spawneando Aunque no sé si puedo quitar Ese vidrio Después tal vez lo quite Y bueno Yo me despido Vamos a irnos para acá arribita Y ahora si Yo me voy a poner por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Me gusta Me gusta Y bueno gente Yo me despido Espero les haya gustado Este video Hice una pequeña Pausa Para afinarme la garganta Porque Ya otra vez Estaba yo mal Y nada Este Si les gustó el video Pueden apoyarlo Con un like Compartirlo Recuerden que Leo sus comentarios Y estamos de regreso Y para darle con todo Así es que Tan 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 Nos vemos gente En un próximo capítulo De esta serie De supervivencia En minecraft Y Papam Papam No tengo idea De que va a tratar El siguiente Vamos a ver También quiero un par De capítulos Hacer cosillas Para poder pasar A 1.8 Y yo siempre voy a estar Tal vez me pasen A 1.8 Cuando ya esté La 1.2 Porque dicen que ya van A sacar la 1 Digo la 2.0 Y Y esperemos El futuro Que nos depara Por lo menos Sé que tengo Bastante 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 Material Recaudado Porque esto Era un desierto Y Me gusta como se ve No quise Aplanar ahí Esas partes De ahí Que se ven Como montañitas Porque me agrada Me agrada El estilo Que le da Se ve casual Se ve coqueto Y se ve bonito Y nada gente Espero les haya gustado Esta granja De calamares Y Pues Nos vemos En un próximo episodio Bye gente Bye 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 Y desapareció La granja De calamar 2 Adiós 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 Gracias.